Un recuerdo en la cotidiana, una canción de Alejandro Sanz Brilla como el futuro por debajo de mis párpados A través de la carne, a través de lo irreal Ella se fue con seguridad y atravesó el Atlántico Buscando un sueño grande, buscando lo que no encontró En su tierra natal, en su tierra natal Se llevó sus raíces para reescribir su historia Vive, vive, yo siento que ha dominado la oscuridad Y el mundo se quiere devorar, ahora aprendiendo a volar Ahora aprendiendo a volar Brilla, brilla yo aprendo hasta lo que no puedo imaginar Porque me presta sus manos en mi intento de poetizar En mi intento de poetizar Mujer boreal, no vuelve, no vuelve aún Florece en un mundo extranjero Aprende idiomas y del mundo financiero Está dejando sus veintes Pero guarda un corazón Como un juego de niños Como un juego de niños Vive, vive, yo siento Que ha dominado la oscuridad Y el mundo se quiere devorar Aún aprendiendo a volar Aún aprendiendo a volar Brilla, brilla yo aprendo Hasta lo que no puedo imaginar Porque me presta sus manos En mi intento de poetizar En mi intento de poetizar Mujer boreal No vuelve No vuelve aún